El segundo lugar turístico del país se promociona, se difunda para poder, de repente, dar a conocer el mundo a mi querido pueblo de Cabanaconde, a nuestra provincia de Cayoma que tiene hermosos lugares turísticos que mostrar a la opinión pública al turismo nacional y extranjero, en tal sentido con todo el cariño hemos hecho lo posible para poder cumplir las cosas que nos hemos coordinado, sobrino para mí, gustosamente, de tenerlo en el pueblo Agradecer a todos los presentes, la verdad que la afición acá en el Colga hemos visto que se ha incrementado el año pasado a ahora hemos vivido una fiesta, agradezco mucho a todos los pilotos que somos un gran equipo, que somos una gran familia en el Club Arequipa, sé lo que es difícil de viajar, de salir tenemos tres fechas seguidas que hemos salido de Arequipa y están acá presentes, la verdad, les agradezco a todos han hecho un espectáculo de primer nivel agradecer a la federación que siempre está presente con nosotros siempre está atrás, ayudándonos, recomendándonos y dirigiéndonos para lograr el objetivo que nos hemos trazado lo importante es que están aquí, recibiendo su medalla continuamos, ahí están las fotos entonces vamos a darles también presentes de la mensualidad también van a darles presentes de la asociación Sumax Sara al 220 de Carlos Mioric y Jordi Rodríguez categoría Super 1600 va a dirigir algunas palabras el piloto William muy buenas tardes, buenas noches con todos los presentes acá adicionados todos el señor alcalde presidente bueno estoy muy agradecido acá con la municipalidad de Cabanacolme muy aparte de la competencia la participación acá la asociación Sumax Sara que es la señora Marta me están haciendo este reconocimiento porque gracias a ellos también es posible mi participación cuento con su auspicio y gracias a ellos es una asociación de mujeres que sacan adelante la agricultura acá en Cabanacolme y estuvieron casi muy cerca del podio una vez más hasta los presentes también de la municipalidad de la municipalidad distrital de Cabanacolme así nos les entrega les entrega en estos momentos de ahí con sus trajes típicos la gente del lugar de Cabanacolme a estos pilotos con la misma alegarabía y el mismo cariño les hacen el recibimiento del cual con todos los amigos de la prensa y listo gracias a ustedes felicidades muchachos les dieron un carrerón también el día de hoy su cariño, su entusiasmo y hacen llegar el calor visitante la bonita municipalidad cada vez más cerca es la pelea cada vez más apretado merecido segundo lugar entonces para la dupla del 221 José Miguel Herrera y Brian Cáceres después de una fecha de descanso regresaron con el 216 Sergio Valencia y Ginés Cigamero y Ginés Cigamero primero arcas de los primeros municipios en la categoría Super 1600 Sergio Valencia acompañado por la representante de Sudiaca Ginés Cigamero se van a llevar a los primeros municipios del podio así como también presidentes de la clínica San Pablo se van manos llenas el día de hoy los ganadores ahí está va a conocer en este momento el representante de la FESPA va a entregar y este es el podio amigos de la categoría Super 1600 Sergio Valencia y Ginés Cigamero en primer lugar José Miguel Herrera en segundo lugar Richard Navarro en tercer lugar felicidades amigos los trofeos ahora para la dupla que ocupó el tercer lugar Walter Gutiérrez Javier Guillén con problemas pero aquí están en tercer lugar les mandamos el aplauso para ellos por favor los representantes de la municipalidad provincial de Cayoma que acaban de llegar también ahí están entonces los ocupantes del segundo lugar José Luis Zanca y por favor vamos a hacer un llamado y un fuerte aplauso porque en su segunda carrera han logrado su primera victoria un fuerte aplauso a los ganadores de la categoría Super Turismo al 466 Julio Flores y Juan Luque entrega gracias a SMP los presentes a los ganadores también la clínica San Pablo ahí están vamos amigos cuando puedan copas arriba y fondo final esos son los ganadores el tercer final de la cita turismo primer lugar Julio Flores Juan Luque segundo lugar José Luis Zanca la municipalidad de Cabana Conde Saludos a todos somos Somos Obación del Sur en vivo y en directo transmitiendo la ceremonia de prevención de Rally Colca 2024 gracias gracias al grupo nueva era el presente también gracias a la municipalidad de Cabana Conde el presidente del campeonato regional de 2024 de la Autón y Club Arequipa grupo nueva era la foto final justo por favor al podio Alexis Arteaga y Aníbal Choquehuanca Alexis Arteaga y Choquehuanca representante espinal segundo lugar categoría tracción de Alain llamado a los ganadores en esta categoría ahí están entonces los ocupantes del segundo lugar categoría tracción integral light vamos a seguir llamando ahora a los ocupantes y ocupantes del primer lugar de la misma categoría tracción integral light por favor llamamos a los tripulantes de la máquina 630 representantes de Juliaca 1 eso dice Milton Pérez en la plaza de Cabanacón ellos vienen de ganar hace una semana nomás su categoría también en el Real Integración en la Región Puno y continúan en racha con un triunfo también aquí en el Valle del Cuelca ahora sí también los presentes gracias a STP y a San Pablo a los ganadores muchachos copas arriba y aquí está el podio de la categoría tracción integral light primer lugar es un 15 y son perez segundo lugar a Lessi Partaga Aníbal Superbanca tercer lugar Carlos Fernández y a Fernando Pinarúa podio completo de la categoría tracción integral light de hacer el mejor tiempo que ustedes van a saber quién lo ha logrado en unos segundos ahí está también entonces la entrega gracias a nuestros amigos de STP ahora sí adelante para la foto final ganador también ganador categoría randy 4 ya 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 win de la ciudad peruana, señores de comisión organizadora de este Radio 424, señores alcalde de la ciudad peruana, señores alcalde bueno le están haciendo la entrega de presentes a David Cahuana y su navegante representantes de Moquegua en este momento le hacen entrega de los presentes de la Municipalidad Distrital de Cávanacóndel a los hermanos Garves, representantes de Cahuana y su navegante los invitamos al segundo lugar del podio Fernando Miguel al segundo lugar para cerrar el podio por favor arriba Carlos, arriba Fran primero que nada saludar y felicitar por compras arriba muchachos primer lugar de categoría Super 2000 estos son los ganadores del podio Carlos Celarra y Fran Medina primer lugar Fernando Miguel al segundo lugar y por favor hay que también darle un fuerte aplauso porque Carlos Celarra y Fran Medina todos los ocupantes del mejor tiempo acumulado de Rally Coica 2024 2024 virtual innovación hacer los ganadores oficiales mejor tiempo Rally Coica 2024 2024 segunda edición que se caigan todos los atroces para ellos por favor grandes ganadores grandes ganadores un agradecimiento especial a todos los oficiales del grupo Nueva Vega a STP el IBK Motul Inca San Pablo Nueva Perú Municipalidad Provincial de Peñoma Municipalidad Distrital de Cávanacóndel a todos los oficiales a todos los los laboradores a este lugar viene José Luis con la foto final para el recuerdo aquí quedó entonces la última postal de DRAVICERTA segunda edición señoras y señores de esta manera estamos ligando a la parte final gracias hasta la próxima